¿Qué pasa autóctono? Aquí tengo la chivina. ¡Chuy, chuy, chuy, chuy! ¡Chuy, chuy, chuy! Como me conoces, ¿eh? ¡Adiós, Jesús! ¿Aquí andamos? A ver las cabras. Ya me las llevo para allá hoy. Ahora se las llevan, sí. Yo estoy hablando contigo por teléfono, yo soy de Medellín. Bueno, pues voy a dar una vuelta. Venga, vale, nos vemos. Como comen pasto. La chiva. Aquí está Virote. Inés, aparta, ir a Virote. A ver las retintas. Las cabras retintas. Mira qué buen macho, largo, grande, con vara. Están en venta. Retintas, si queréis retintas, mirad. Las floridas. Mirad qué pieles más guapas de cabra. Juan, ¿qué te ha quedado este? ¿Segundo? Segundo, reserva de campeón. Ostras, buen toro, macho. Espectacular. París, señor. ¿París? La ganadería también. Ostras, encarcaboso, ¿qué hacen ahí cerca de donde vivo yo? Buen ejemplar y mancho, ¿eh? Unas costillas tiene. Sí, señor, buen ganado. Vamos a ver aquí otra ganadería. ¿El sur de Badajoa los tiene? Sí, el oliva de la frontera. Oliva de la frontera. Estas son las nuestras. Bueno, macho, ¿qué es el chula? De los seis animales que tenemos aquí. De limusilla y el zarzocito. Ya sabes, limusilla y el zarzocito, ¿no? Sí, sí, limusilla y el zarzocito. Oliva de la frontera. ¿Qué tienes ahí? También has ganado los premios. Sí, seis premios. Perdón, cinco premios. Cinco premios de seis animales. Cinco premios, cinco premios. Ostras, pues está de lujo, macho. Sí, sí, bueno, va a tener un porcentaje. Sí, está bien. Ostras. Estamos contentos. Lo que pasa es que, bueno, no hemos traído machos para vender ni nada. Vienen hembras a la exposición y ya está. No has traído semental, no estoy contando. Está hecho el primer premio. Vaya ejemplares. Vaya bicha esa, ¿eh? De bobina que es. Sí, esa es una novilla joven de todos, pero bueno, con futuro. Sí, esa tiene futuro, ¿eh? Y aquel también es, ¿no? Aquella. Aquella no es así, aquella ha hecho un segundo premio. Vamos, pues hasta arriba, ¿eh? Ha estado bien. Ha estado bien, sí, sí. Ha estado bien, sí, un montón de premios. Bueno, pues aquí tenéis el ganadero. Mucha suerte, has tenido mucha suerte. Vamos, te la has currado bien, sí. Muchas gracias. Venga, nos vemos. Venga. Venga. Vamos a ver la retinta y la... La blanca cacereña. ¡Ostras! Aquí tenéis la retinta. Buenos días. Buenos días. ¡Buenos días! La blanca cacereña. Mirad la blanca cacereña, qué buena son. Ostras, qué vaca. Vaya vaca, guapa, guapa. Está en peligro de extinción, ¿eh? La blanca cacereña. Pues tiene una calidad de carne que flipáis. Vamos a las berrendas. Ahí están las berrendas. Estas son en Colorado. Aquí están las del negro. Tengo que comprar... Tengo que comprar 40 y tengo que comprar más. Estas que son tuyas. Y ahí está el novillo. Ahí está la ganadería. ¿Estamos en directo? ¿Eh? ¿Estamos en directo? No, en directo no. Luego lo subo. En directo hago después uno en directo. No es tu mentira, Jorge, que bajara. Jorge de Ávila. No ha podido venir, iba a venir. Sí. Última hora no pudo venir. He ido de casa al cabrón. ¿Tú eres? ¿Lo conoces? Pues no, amigo. Vamos a ver el novillo. Ahora. Este es guapo. Este ya... Mirad este. Pero son como las que tú tienes, ¿no? Claro, las mismas. ¿En serio? ¿Más grandes? Uy, las mías son las grandes, más altas que son más. Aquí tenemos la... Mirad esa que guapa es. Mirad, ¿cómo está esto de agua? ¿Eh? ¿Ya va a video nuevo? Ya ves. Voy a ver si... Que ayer no me dio tiempo a ver nada. No, no soy señorita. ¿Ahí está premiado o qué? Eso es el agua. Mirad qué raza. Bueno, Dagalen, nos dejo. Luego nos vemos. Que me tengo que ir que se llevan las cabras para allá las dos. Me tengo que ir para arriba, para el todo de Extremadura. Ser bueno.